Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado el momento oportuno de hacer un vídeo que mucha gente estaba esperando. Hoy toca hablar de la marca Adidas, de la próxima Copa América, pero lo mejor de todo es que hoy toca hablar de la selección Colombia y de las próximas equipaciones de Colombia para la Copa América. Es cierto que aún no se conoce lo próximo de forma confirmada, pero hoy gracias a Nato Designs voy a imaginarme esto porque esta persona, que es un auténtico máquina, se ha imaginado la próxima local de Colombia y también la próxima segunda equipación que va a ser histórica. A mí Colombia me cae muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque Gol de Sergio comenzó con un vídeo de Colombia. Hay que irse al 2020, ¿vale? Porque yo en 2020, en marzo, me encontré en Madrid a James Rodríguez haciendo un anuncio de Adidas en el cual James estaba utilizando esta equipación de Colombia que entonces aún no se había presentado, ¿vale? Entonces yo estaba haciendo un blog de ese anuncio, me grabé en el anuncio, grabé la experiencia, grabé hoy en la equipación y lo subí a YouTube y supuso un antes y un después porque a partir de ese vídeo todo cambió en mi vida. Fue el primero que publiqué en YouTube y lo mejor de todo es que ese vídeo lo vieron más de 150.000 personas. O sea, os lo juro que en tan solo 24 horas toda Colombia, pero toda, toda Colombia había visto mi vídeo. Yo lo subí, me desentendí porque estuve 12 horas editándolo y luego al tiempo me encontré con que el ASP de Colombia había publicado mi vídeo, con que el Marca de Colombia había publicado mi vídeo y con que toda Colombia estaba contemplando mi vídeo de Colombia. Y bueno, ahí comenzó mi anuncio en YouTube, comenzó con ese vídeo y por eso quiero más a Colombia. Y Colombia es una selección que actualmente tiene esa equipación local y también esta segunda. Me encanta ver a Díaz en Colombia porque me encanta, pero es cierto que la actual equipación es bastante sosilla, tío. O sea, no tiene prácticamente nada. En ella, como siempre, hay amarillo, también hay detalles en azul y detalles en rojo, pero no hay mucha más cosita, no hay más en la equipación. Han puesto aquí la bandera, en el cuello hay azul marino y rojo, las tres rayas en color azul y el final de las mangas en rojo, y luego en la zona de aquí abajo hay color rojo. A mí esta me aburre. Y luego la segunda, es cierto que es mucho más llamativa, pero no me convence por la elección de los colores, tío, porque no creo que esta combinación sea la mejor. Han puesto el rojo oscuro con el rojo claro y luego con un color que parece grisáceo. Es un color azulado grisáceo que a mí no me gusta nada y que, por tanto, me hace complicado ver esta equipación. O sea, no me gusta por este color secundario, tío. Esta es la actual segunda, esta es la actual primera, y lo mejor de todo es que hace ya mucho tiempo compartí uno, que Colombia había cambiado su escudo, que ya durante la próxima Cuba América no utilizarían este, y que también Colombia durante la próxima Cuba América iba a tener una equipación alternativa histórica en la que por primera vez en la historia iba a mandar en negro. Colombia ha tenido equipaciones alternativas como esta actual, también como esta antigua, que era azul. Algunas han sido azules muy bonitas, otras no tanto, pero lo que pasa es que Colombia nunca antes ha tenido una equipación alternativa en la que el negro hubiera mandado. Y durante la próxima Cuba América va a pasar esto, va a mandar el negro, y esto hará que la próxima Agüe de Colombia sea histórica. Será negra y la primera, obviamente, tendrá detalles que tendrán que ver con el nuevo escudo. Esto es lo que yo sabía, y en base a esta información, Nato Designs, que es un máquina, insisto, ha hecho lo siguiente. Nato se ha imaginado esta próxima local de Colombia. Y he de decir que yo espero esto de cara a la próxima Cuba América. Y si veo esto, me doy por servido y por contento. Te lo juro que a mí esto me parece una locura. El caso es que a Villar de cara al próximo año, de cara a este nuevo año, a los 2024, va a hacer equipaciones en base a este diseño. A mí el diseño no me gusta nada, pero la opinión mía en este caso no vale, porque esto, por mucho que a mí no me guste, va a hacerse. Entonces, en base a esto, el Madrid tendrá una equipación local. En base a esto, el Bayern también tendrá una equipación para la próxima temporada. En base a esto, Argentina, Colombia, Chile tendrán equipaciones, porque esto es lo que Adidas va a hacer de cara a la próxima campaña y también de cara a la Copa América. Así que la próxima Colombia tendrá este diseño nuevo que a mí, lo siento mucho, no me gusta. Y básicamente no me gusta porque está claramente inspirado en este diseño antiguo. Esto lo hizo Adidas en 2006. Y ahora esto, que es muy antiguo, inspira a la marca de Mana para hacer esto del 2024. Y a mí no me gusta que Adidas esté continuamente, pero continuamente viviendo el pasado. Una cosa es que te inspires una vez en algo antiguo para hacer algo nuevo, pero siempre no. Y Adidas lo hace casi siempre. Entonces, esto nuevo nos hará ver una equipación de Colombia que a lo mejor va a apreciarse de esta manera. Lo que a mí me chirría es básicamente esto y esto. Aquí hay algo similar a un cuerno. O sea, es que esto, por mucho que yo no quiera verlo, es un cuerno. Y por mucho que yo no quiera verlo, se ve. Porque mirad qué pedazo de cuerno. ¿Es un cuerno? ¿Este? Este también es un cuerno. Y luego lo peor de todo es que a partir de este cuerno la equipación va a cambiar por completo. Mirad esta equipación de Italia. Aquí hay un azul. ¿Vale? Pero es que a partir de este cuerno blanco el azul se cambia totalmente. Y no es un azul como este. Es un azul mucho más oscuro. Pues Colombia en su equipación tendrá lo mismo que tendrá Italia. Este cuerno izquierdo, este cuerno derecho y a partir de él veremos un cambio de color. Y a lo mejor pasarán del amarillo al azul. En este caso pasan del amarillo al azul y no pasan del amarillo a un amarillo oscuro, sino del amarillo al azul. El cuerno izquierdo en rojo, el cuerno derecho en color rojo y luego también se aprecia en esta equipación la nueva etiqueta. Esto sí que es un acierto. Esto sí que es de mi agrado y esto me encanta porque hemos pasado de esto a esto. En esta etiqueta vemos color blanco, color dorado y vemos que dentro de ella, dentro de este rectángulo, han puesto en dorado el logotipo nuevo y también en dorado la palabra Authentic License Product. Esto es una mierda. Esto igual, pero la etiqueta está muy chula. Etiqueta, versión hat-dry, número en rojo, logotipo en rojo, las tres rayas en color rojo y luego el cuyo presenta azul, amarillo y azul. A mí me gusta la equipación, de verdad, me gusta bastante, pero claro, en ella creo que no se aprecia el escudo nuevo. O sea, este no es el escudo nuevo de Colombia. No lo es, ¿eh? O sea, escudo... No estoy escribiendo. Escudo... Escudo... Escudo Colombia nuevo. Este no es el nuevo escudo. Bueno, a lo mejor a esta persona, a Nato, no le gusta mucho el escudo nuevo y por tanto lo ha hecho con ese escudo antiguo, pero en la próxima de Colombia veremos el escudo nuevo que obviamente no es este. La equipación así está muy chula, te lo juro, a mí me gusta mucho. Y aunque no me gusta ver este cuerno, ni tampoco este, ni tampoco apreciar que aquí hay un lugar distinto al de aquí, la equipación no está mal del todo. O sea, es que me chirría mucho, de verdad, de corazón, ver esta zona y esta. Para mí es una tontería que se aprecie tanto este detalle y este. O sea, ¿por qué no ponen este detalle y este con el mismo tono de color que la equipación? O sea, ¿por qué han puesto un amarillo más claro en este sitio y también en este otro apartado? Es que a mí esto no me gusta, pero bueno, esta equipación me gusta sobre todo porque es muy colorida. En la actual hay mucho amarillo, pero es que en esta próxima, siempre y cuando sea perivica, habrá mazo de azul y también mazo de color rojo. ¿Qué hay amarillo? Pues obviamente, pero sobre todo, hay de forma secundaria rojo y azul. O sea, mirad cuánto azul hay en esa equipación. Y si tú esta zona, esta y esta, la pones con el color azul, la espalda la tienes que poner con el azul. Es decir, esta zona de aquí va directa a la espalda. Entonces, si esto está en azul, esta parte de la espalda también estará en azul. A mí me gusta bastante esta equipación, pero es bastante llamativa por el simple hecho de que tiene mazo de azul y mazo de rojo. Y luego aparte, Nato ha hecho esta segunda equipación que a mí lo siento mucho, no me gusta nada. Sé que Colombia, durante la próxima Copa América, tendrá una equipación alternativa en la que va a mandar el negro. Pero yo, espero y deseo que en ella pongan mucho amarillo, mucho rojo y también mucho azul. Sé que será negra, pero ¿por qué ponen aquí el naranja? O sea, tú imagínate que hacen algo como esto. Esta la he compartido hace tiempo y yo espero algo así. Espero que pongan el escudo normal, con el azul, con el rojo, con el amarillo y que luego, por ejemplo, pongan una raya cada color o un cuello con los tres colores, con el azul, con el rojo y también con el amarillo. O que incluso aprovechen este cuerno y este para poner en ellos también los tres colores. Esto para mí sería lo ideal y esto, ahora que lo veo, no me gusta nada porque es muy aburrido. Han puesto únicamente negro y también naranja. El cuerno en naranja, tanto este como este, el cuello con naranja y con negro, las tres rayas únicamente en naranja y luego el escudo, que es el antiguo, en estilo monocromático, con naranja y también aprecio en este color el número 10 y el logotipo nuevo. Pero esto, a mí me aburre. La local es una locura porque es muy llamativa, pero la segunda, yo en vez de hacerla así, la haría así. Así que esto a lo mejor va a ser lo que Colombia utilice durante la próxima Copa África gracias a la marca Adidas. No está confirmada obviamente esta local, tampoco está, y menos mal, esta segunda confirmada, pero he esperado como esto. En la local he esperado así y en la segunda mejor esto que esto. Pero que sepáis que Colombia tendrá equipaciones hechas en base a este diseño que es inspirado en este antiguo y que a mí no me gusta mucho. Es que a mí este diseño, pero bueno, esto puede ser lo próximo de Colombia para la Copa América. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto de ser 18.000 personas. Colombia, contigo empiezo todo. Dale apoyo a este vídeo, comenta cuál te gusta más, dime tu opinión sobre este diseño y sobre esta equipación local y también opinas sobre esta segunda que a mí, sinceramente, no me gusta. No quiero influir en tu opinión, pero a mí esto, es que naranja, ¿por qué? Mejor negra con detalles amarillos, azules y rojos. Mejor, ¿no? Opina, sígueme y hasta la próxima, me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.